¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Silver Chains. Bueno, gente, bienvenidos a este primer contacto con este jueguecito de terror. Como ya sabéis, estamos jugando bastantes juegos de terror de ordenador y demás. Y os traigo este Silver Chain, que es un juego no muy conocido, pero la verdad que tiene muy buena pinta y está bastante, pero que bastante bien. Y os traigo en este primer capítulo el primer contacto con el juego, descubrimos sus mecánicas, un poquito de su historia, el malo de turno, por así decirlo. En fin, no quiero deciros mucho para no spoilear, lo que sí que os digo es que tengo canal de Twitch y que os lo estoy dejando como siempre y de costumbre abajo en la descripción. Y nada, os iré trayendo episodios de una media hora, treinta y algo minutos, más o menos por ahí le van a dar a cada episodio. Y no sé los que serán, calculo que unos cinco o seis aproximadamente será esta serie. Y poco más, people. Silver Chains, episodio 1. Espero que os guste. A dormir. Vale, pues Silver Chains, ni puta idea de lo que es este juego. El cabeza me ha dicho que se parece un poco a Visage. No tengo ni idea, la verdad, así que vamos a ver. Vamos a echarle un ojo. Vamos a echarle un oguito. Dios mío. Buena pinta no tiene el bosque, eh. Buena pinta no tiene. Pues nada, vamos avanzando a ver. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Pues en un sitio muy chungo. Ay. Estoy muy cerca. Quizás haya alguien que me pueda ayudar. Verás. Le van a ayudar. Le van a ayudar, pero a morir le van a ayudar. ¡Ay, no! Hostia, iba a mirar para atrás, pero ha hecho eso y me he cagado, chaval. Psicosis, mira. Está la señora de psicosis ahí arriba. What the fuck. Vale, tiene buena pinta, eh. Ya tiene buena pinta la cosa. No tengo linterna ni tengo nada. Nada más que ganas de morirme. Ay. Están saludando. Sí, sí. Está ahí la señora diciendo... ¡Niño! ¿Quieres unas coquetas? ¿Con quechu? Pues vale. Otra carguita. Venga. Me sirve. ¿De repente estoy aquí delante del gran árbol? ¿Es un vídeo? Ah, es un vídeo. Creo. Sí, porque no le puedo mover ni puedo hacer nada. Ay, esas voces que mal rollo me dan, eh. Ah, tomar por culo el árbol. Venga. Me sirve también. Peter, tenemos que irnos ya. No, no. No. ¡Oh, no! A ver. Oigo un corazón, eh. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Lo último que recuerdo es un accidente y esta casa. Pero me llena el patio trasero. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Debería echar un vistazo. Dime que sí o yo el que ha movido la silla. Puedo abrir cosas. No parece. Ni muebles, ni nada. Yo creo que mejor, eh. A la S. Vale. ¡Hostia! ¡Abre así las puertas! ¿Qué dice? Abre así las puertas. De puta madre. O sea, yo creo que se lo han puesto a posta. Para que llegues, abras una y te digan ¡sorpresa! No tengo linterna, tío. Es que no veo nada. No veo nada. Ah, que tiene físicas y todo. Vale, eso está cerrado. A ver, niños. Apartados, por favor. Que no veo nada. No sé. Lo voy a dejar así de momento. Hay que ir por aquí, por cojones. No nos queda otra. Más cosas. La llave de la biblioteca. Mmm. ¿Qué habrá allí? Ah, una nota en el espejo. ¿Eh? A ver, ¿esto qué es? ¿Qué hace? Inspeccionar. Ah, que necesito la llave. Vale, 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 vale. O sea, eso no se abre si no tienes la llave. ¡Escóndete! Ya empezamos. Coger. Pulsa ahí para abrir el inventario. 31 de octubre de 1900. Me he quedado completamente sola. Todas las criadas temían por sus vidas y dejaron el trabajo. No las culpo. Yo también huiría si pudiera. Pero lo hecho, hecho está. No puedo esconderme. No puedo dormir. Los oigo reír y hablar todo el tiempo. Y esa risita diabólica me está volviendo loca. Sé que solo hay un modo de acabar con todo esto. Esta es la última vez que escribo. Adiós. Pues adiós. ¡Jesús Cristo! ¿Qué ha sucedido aquí? Vale, esta no se abre. Pulsa F para abrir el diario. ¡Anda el diario y todo! Muy bien. Alegro. Vámonos por aquí. Es tan oscuro en el diario. Es tan oscuro en el diario. ¿Y qué quieres que haga? Llevo la lamparita esta. No puedo. Es tan oscuro en el diario. Es tan oscuro en el diario. ¿Cuál era el inventario? La I. Tengo guardapelo que contiene fotos. Y unas tijeras. ¿Y de dónde han sacado? Creo que pueden cortar la cuerda. ¿Qué cuerda? ¿Qué dices tú ahora de una cuerda? A ver. ¿Qué cuerda? ¿Esta? No entiendo nada, ¿eh? Creo que pueden cortar la cuerda. No, hombre, no. Pues no sé dónde tengo que ir, la verdad. ¿Qué apago aquí? ¿Se encenderá lo otro, a lo mejor o algo? No. Entiende, ¿no? Para cortar la cuerda, dice. Mira a ver si entre tanto muñeco hay algo. Igual hay algo aquí en donde los muñecos que no he visto. Sí, puede ser. A ver, muñecos. Eh, míralo, sí. Toda la razón. Púlsate para sacar el farol. ¿Pero esto qué es? ¿Amnesia? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Esto no lo abre. Parece que haya nada. Vamos para adentro. Ah, que le manejo yo. Nada por aquí, nada por allí. Me abre aquí. Hola. Oh, Dios. Supongo que me puedo tirar, pero espérate. La casa parece abandonada, pero las luces están encendidas. A lo mejor hay alguien. Esto no se abre. Esto no me deja. Esto no da poco. Esto está chapadísimo. Ay, ay. ¿Qué fue eso? Tuki. Estoy bastante seguro de haber visto fantasmas. Tengo que salir de aquí. La salida se encuentra en el primer piso. Ja, 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 ja. Y me tengo que meter donde el niño de los cojones. Pues venga. Le acabo de coger. ¿Un atizador? Sí, he cogido un atizador, sí. Ay, Dios mío. Que se va a prender fuego la casa. Ay, Dios mío. Una puerta que... No se abre, vale. Esto no hace nada. Parece... Una nota. 5 de septiembre del 900. Mis criadas me oyeron gritar y llamaron al Dr. Borgan tras el incidente. Sin mi conocimiento. Puede que fuera lo correcto, pero estoy seguro de haber escuchado esa terrorífica voz. Intenté explicárselo al doctor, pero estaba convencido de que se trataba de un efecto secundario de la medicación. Dijo que abusar de ella me podía haber provocado alucinaciones, así que... Me prescribió una nueva medicación y le pidió a nuestra nueva niñera que se asegure... Asegurarse que la tomaba correctamente. Tal vez si fuese una alucinación después de todo. Me quedaría más a gusto, sí. Vale, que sí. Pilla la nota. Pilla la persona que escribió este diario. Parecía alucinaciones. Sí. Coño, que estaba escuchando la luz y me estaba rayando, tío. A ver, ¿algo por aquí para mí? Una nota debajo de la puerta. ¿Qué contrariedad? ¡Juguemos! No, 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 mejor no juguemos. No es necesario jugar, de verdad. De verdad que no, ¿eh? Está cerrado. Me cago en la puta, hostia. ¿Qué tengo que hacer ahora? Esto está cerrado. Me toca volver a pegarme el susto. ¡Ay! ¡Ay! El susto de macho, ¿eh? Está cerrado. La puerta abierta. A mí no me toquen los cojones. Se ha rayado. Se ha rayado. Se ha rayado. ¡Venga! Venga, que se ha rayado. Se ha rayado. Se ha rayado. Cerrado. ¿Por dónde tengo que ir, la Virgen? Se la oye como aquí dentro, ¿eh? ¡Calla, calla! ¡Calla, por favor! ¡Ay, Dios mío! El barquito de papel. El de Georgie. El barquito de Georgie. ¡Ay, Georgie! Las teclas para girar el objeto. Importante. No te olvides de cerrar con llave la puerta de la escala del servicio y dejar la llave en el cuarto de la colada. Posdata. Los niños tienen prohibido jugar en la cocina. ¿Cómo lo puedo llevar esto? No, no puedo. ¡Está vaciado la bañera! ¡Qué cojones! Cerrado. Toca volver. Aquí hay un libraco. Espérate. ¿Libraco puedo? No, no puedo. Mejor. Menos texto. ¿Y ahora que tengo que volver por aquí o algo? Sigue cerrado. Sigue cerrado. ¿El atizador lo podré usar como arma? ¿O para qué coño es el atizador? ¿Esto estaba abierto? Creo que sí. Está cerrado. Esto no me deja interactuar. ¿Qué tengo que hacer? Me tiro. Las tijeras no las tengo ya, ¿eh? ¡Ah! Las usa directamente para cortar la cuerda donde estaba la linterna. Amigo, entiendo, entiendo, entiendo. Por aquí no me puedo tirar, ¿eh? No me deja. No, no me puedo tirar, ¿eh? Así que... Puta idea. Voy a volver, a ver. Yo creo que debo de volver porque por aquí no tiene pinta de que haya nada. La nota, la puerta esta que no se abre. ¿Cuál tengo que volver? Vamos a volver, a ver qué tal. Creo que hay que volver. Por aquí algo habrá que hacer, ¿eh? Me da a mí que sí. Andesia, ¿quién sos? A ver. Igual por aquí ahora puedo abrir algo. Y esto antes no lo he examinado. Oh. No tiene nada. A ver si puedo entrar por aquí ahora. Ah, pues no. Algo de la cocina, sí, pero... Pero no sé. No sé, tío. Qué paranoia, ¿eh? Ahora pones camín. Ah, que esto es un sobre. ¡Anda, mis cojones! Que tiene una llave aquí, esta vaina. Vale, 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 vale. Ah, y ahora se abre. Ay, qué divertido. Empujar. Yo creo que lo he empujado mal, ¿eh? Sí, es para el otro lado. Hay que empujarlo para el otro lado. Pero ya no puedo. Era para coger esa nota. Me cago en su puta madre, me cago. Tenía que haberlo movido al revés. No puedo tocarlo ya. Oh, tío. Qué decepción. Es rollo algunos juegos que mueves estas cosas y luego ya no las puedes tocar. Bueno, pues ahora que tengo una llave, habrá que meterse en algún otro lado. En alguna de estas que está cerrada. Había por aquí una cerrada. Esta, a ver. Esta no es. Por ahí no voy a volver. Había otra por aquí con... Con candado. Eh, ¿esto ahora me deja o no? No, 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 no. Estaba la otra puerta que había con candado. Aquí dentro, ¿no? Creo. A ver. Tío, me hubiese gustado coger esa vaina, hombre. ¿Cómo sois tan cabrones? Ah, pues tampoco. A ver. Oh, what? Te dejas empujarlo, por favor. Te dejas. Igual es la llave del joyero. Ah, amigo. Toda la ración, sí. Tiene que ser esta llave. No, no es esta llave, ¿no? No, no es, ¿no? Espérate. Vamos a salir un momento al menú. Porque no pone nada de guardar, ni nada. Voy a salir un momento al menú. ¡Hostia! ¿Dónde me ha dejado? Me cago en... Bueno, venga, no pasa nada. Sí, vale. Pilla la llave. Muy bien. Abre aquí. Y ahora... ¡Oh! Me cago en la puta hostia, tronco. Me cago en la puta hostia. Que era para subirme encima, cojones. No me había dado cuenta del agujero, tronco. Míralo. Estoy ciego ya, ¿eh? Mueve el ratón. Anda. Tengo que permanecer aquí en el circulito. ¡Ahí! Atrás. Satanás. Por aquí no vuelvas más. Vale, tengo otra llave. A probar puertas. Ah, mira, pues para aquí, justo. ¿Hola? Ay, Dios mío. ¿Tienes algo por aquí para mí? No. ¿Para arriba o para abajo? Otas, chicos. Empataco. Empataco. Hombre, tienes que ir a la cocina. Ya. Pues nada, vamos a ir para abajo primero. Venga. Mismamente. Si lo mismo te asomas aquí, no hay nada. Creo que arriba mejor, ¿no? Creo que arriba mejor. Dios. Hostia. Pero esto no se puede abrir, ¿no? Hostia, pues era por abajo igualmente. Qué divertido todo. Dios, que me parto la vida. Me parto la vida. Me parto la madre y me parto las chanclas. Venga, pues vamos para abajo. Baja, cagón. Y dale el baja, cagón. De verdad. Ten amigos para esto. Joder, me parecía que era un libreto ahí en el suelo. Cojones. Tengo que entrar. Es obligatorio. ¿Quién ha gritado, señora? Señora. Mira, un papelito. A ver, ¿qué pone? 21 de agosto de 1900. Mi querido Harold falleció ayer. Muy bien. Parece que esta mujer empezó a tener problemas después de su hermano. La muerte de su marido, sí. Tiene toda la pinta, sí. Tiene toda la pinta. Hostia. ¿Ves? ¿Y por aquí? No se abre, vale. Uy, la música. Mira, para usar aquí el atizador. Ajá, 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 ajá. Ya lo verás, como es para aquí. Ah, pues no. ¿Es para aquí el atizador? Ah, ya no lo tengo. Ah, claro que lo gasté en coger la llave, es verdad. Se me va, tío. Es que se me va, eh. Hostia, que lo abre. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué te volviste a volver? Ella está buscando a ti. La mamá también está muy mal. ¿Qué? He conocido a alguien en el comedor. Era una niña pequeña, al menos lo parecía. Algún modo sabe quién soy y me ha advertido sobre la madre. Esta casa está llena de no sé qué. Pues yo no he visto a nadie, eh. Yo no he visto a nadie. Ahora has visto tú, pero yo no. ¿Qué ha sonado? Tío, es que hay veces que parece que me marca como para coger. Nada. No hay nada. Por aquí. Lo has usado para coger la llave. Ya, 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 que no me había dado cuenta, sí. Hostia, pianaco, eh. Tianaco, tío. A ver. 17 de agosto del 900. Querido diario, mi Harold regresó antes de ayer después de un largo viaje. Lo he echado muchísimo de menos y nuestros hijos no caben en sí de lo contentos que están. Al fin la familia vuelve a estar reunida y al completo. Ayer pasamos todo el día juntos y nos estuvo contando historias de su aventura. Nos ha traído un montón de regalos. Nuestros hijos están muy emocionados con los juguetes y muñecos que ha traído. Aaron no se encuentra bien tras el largo viaje de vuelta. Imagino que será por el cansancio. Iría a prepararle un baño caliente. Vale, bien. Estamos felices por tanto tiempo. Como toque la canción de Resident Evil, me da algo. No. O sí. ¡Qué bueno! Moonlight. Hostia, no me lo esperaba, ¿eh? En algún lugar en otro mundo notas que se abre una puerta. Un guiño a Resident Evil. ¡Qué cojones! ¡Oh! Guiñito. Sí, 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 sí. ¡Qué bueno, tío! Me ha gustado, ¿eh? ¡Qué bueno! Se ha cerrado la puerta. ¡Oh, oh, oh! ¡Hola! ¡Qué bueno el guiño a Resident, colega! Inesperado, ¿eh? Pero para nada me lo esperaba, vaya. Nada por ahí, nada por aquí. Toca subir, ¿verdad? ¿Para qué nos vamos a engañar? ¡Ah! ¡No mames! ¡No mames! ¡Corre, corre! ¡No mames! ¡Dice la niña que te corras! ¡O sea que corras! ¡Y que te escondas aquí! No me ha visto, no. No me ha visto. Si me hubiese visto, ya hubiese comido. ¿Pero se va a ir o qué va a hacer? Una mujer alta y aterradora me ha perseguido. No cabe duda que iría a matarme. Al parecer era la madre sobre la que me había vertido a la niña pequeña. Tendré que no sé qué. Tendré que no sé qué. Y ahora está la madre por aquí, ¿no? Está Canguelo, sí. Un poquito, ¿eh? Un poquito de Canguelo sí que da. ¿Para qué nos vamos a engañar? Escondé un secreto. Ah, me hago una idea de lo que hay que hacer. Hay que dejarla apuntando para cierto lado. ¿Para dónde? Pues no lo sé. No tengo ni idea, la verdad. Creo que sirve de manivela. Escondé un secreto. La cuestión es... ¿Hacia dónde hay que dejar apuntando esto? Esa es la cuestión. A ver. Tengo un tractor a más... ¡Uy! ¿Qué cojones? ¡Anda! Fíjate, ¿eh? ¿Qué se podría haber abierto eso con el piano? ¿Cómo pongo yo estas luces, tío? ¿Cómo las pongo? Yo creo que si lo haces bien, se abre el cajoncito ese. La cuestión es... La cuestión es... ¿Dónde tengo que enfocarlas? Esa es la cuestión. No tengo ni puta idea. Sabicazo, ¿sí? Me lo he comido con patatitas. A ver, apaga esto. Algo tiene que hacer esto. A mí no me toquen los huevos porque esto algo tiene que hacer, ¿eh? No sé, pero tiene que tener su truco del trabuco. A ver si hay algún cuadro o algo. Creo que no, ¿eh? Creo que no. A ver. No, es que no hay nada. Hay muñecos. A ver. Puede ser una pista. No, no hay nada, macho. No sé lo que hay que hacer aquí. No sé. ¿Hacia dónde habrá que dejar esa vaina? ¿Lo escucháis? A lo mejor te dice gira tres veces a la izquierda y cuatro a la derecha o algo así. Mira la posición de los muñecos del suelo. A ver. ¿Qué suena, tío? ¿Qué suena, tío? Me gustaría concentrarme, señora. Parece que hay algo detrás del armario, ha dicho. Hay algo detrás del armario, ¿de este armario? No entiendo. Creo que... ¡Eh! Ah, que lo puedo empujar. ¡Anda, amigo! ¡Hostia! Mira. Pero me gustaría hacer el puzzlecillo ese. Me gustaría hacer el puzzlecico. Antes de nada. ¡Hostia! ¿Y esto qué? ¿Lo abro o algo? No. Me extrañaba. No hay nada aquí. Ah, mira. Parece la ropa de la señora. Pero no hay nada, ¿eh? Nada, nada, tío. ¿Qué habitación más vacía, tronco? Aunque esta pared es sospechosa, ¿eh? Esta pared... Indica que luego igual vas a coger algún objeto o algo... Para poderla romper. Es que estoy seguro. Estoy seguro. Igual necesitas algo antes de hacerlo, cabeza. Pero es que lo que me resulta extraño es que te deje interactuar con él. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que hay manchas en la pared. Pero no sé si tendrán algo que ver. No, mira. Encima del armario había un muñeco. Del armario había un muñeco. ¿De qué armario? ¿De cuál armario? ¿Del que he movido? ¿A qué se refiere? ¿De este armario? ¿O del otro? Será del otro, supongo. Igual alguna luz coincide. ¡No! ¡Ah, aquí dice! Dentro de la habitación. Sí, sí. Pero... ¿Qué tiene que ver? Estos números no creo que sean nada, ¿no? No tiene pinta. A no ser... Es que es sospechoso de todas formas, ¿eh? Ese, el de arriba. Ya, ya, pero... Pero igualmente es que no me dice mucho. Y luego cuando estoy aquí, la cámara no la puedo mover. O sea, no puedo mirar a mi alrededor, ¿sabes? Puede ser lo que dice Puchiqui, que... Que a lo mejor te dice, muévelo a la izquierda dos veces, a la derecha veinte y su puta madre, ¿sabes? De todas formas, no me voy a tirar aquí hasta mañana. Me voy a ir. A ver, apágate esto un momento. No sé, es raro. Es raro este puzzle, ¿eh? Es rarito este puzzle. Venga, vamos a avanzar un poquito. Que en breve nos tenemos que ir. ¿Quién? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Dónde viene? ¿Dónde? ¿Dónde viene? ¿Dónde? ¿Dónde viene? ¿Estás bien? ¡Estás bien! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que no la había visto! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Uy! ¿Le va a ir la señora? ¡Ay! Después. Bien, bien, bien. Señora, que le folle un pez de espada. Tenemos varios armarios, por si hay que esconderse. ¿Qué es eso? Un reloj. ¡Coño! Me creía que era una nota o algo. Como esta de aquí. A ver. 14 de septiembre del 900. Querido diario, no sé qué está ocurriendo en esta casa. No me fío de nadie. Anoche me desperté y fui a ver a los niños. Cuando entré a la habitación me llegó un olor igual al que siempre acompañaba a Harold cuando volvía de cazar. Miré bajo la cama y encontré los restos de animales decapitados. Descapacitados, iba a decir. Había muchísima sangre mezclada con suciedad y trozos de piel. Y ese hedor. Todo bajo la cama de mis hijos. Me llevé a los niños a mi cuarto y ordené a los criados que limpiasen aquel desastre. ¿Quién podría haber hecho algo así? Me parece que alguien está tratando de hacerme perder la cabeza a propósito para quitarme lo único que me queda. Mis hijos. ¿Los animales muertos en los niños? ¡Es terrible! Returbio. Returbio. A veces los muertos construyen barreras en el presente que los humanos no pueden atravesar. Y solo las abren si cumplen sus condiciones. Aunque hay que recordar que ven el mundo de una forma bastante distinta. Parece que alguien quiere que encuentre los fragmentos de esta foto. ¡Joder, qué susto! Olor a marihuana. Olor a marihuana, sí. Me tienen contento. A ver. Encuentro. Tengo que encontrar los otros fragmentos de la foto. Yo me alegro. Mucho. Pero por aquí no tiene pinta de que vaya a haber muchas cosas. ¿Sabes dónde va a haber un fragmento? Te lo digo. ¿Dónde va a haber un fragmento? A ver quién lo acierta. No es difícil de acertar, también digo, ¿eh? ¡Ah, que no me puedo ir de aquí! Entonces no. Entonces no van a estar donde estoy pensando. Tengo que buscar los fragmentos de la foto. Tienen que estar por aquí, ¿no? Porque... ¡Ah, mira! Esto igual se puede abrir. Ah, pues no. Fragmentos de la foto. Pero, ¿what? Escóndete. Pero, ¿de qué me sirve esconderme? Pero es que no puedo volver. Es lo raro, que no puedo volver. Me he quedado aquí encerrado para siempre. ¡Ajá! Vale, un trozo por aquí. Ahí está. Creo que faltan como dos. Hay que buscar, hay que buscar. El cuadro encima del escritorio. ¿Qué cuadro? ¡Ah! Aquí hay un cuadro, es verdad. Sí, sí. Toda la ración. Hostia, que no lo había visto, macho. Estoy ciego. Es la edad, ¿eh? Es la edad. Perdón. Sí, 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 sí. No, ¿y esto no lo puedo girar? Vale, me falta creo que una. Sí, me falta una. Eh, mírala, coño. Es un león y me come, la virgen. Logro desbloqueado. Muy bien. ¿Y ahora qué? Eso es la foto. Yo sé decir que son mi familia. Tim y Elise son mis hermanos, luego está mi madre. Pero ¿quién es la mujer del lazo en el cuello? No sé, lo que ponía es que se quita muy rápido, tío. Se quita muy rápido. Palpita la linterna. Pero ¿qué? Creo que ha pasado para allá la señora. Y poco más, gente. Hasta aquí. Bueno, ya habéis podido ver las mecánicas de este juego. El guiño, el pedazo de guiño a Resident Evil. O sea, no me lo esperaba. Lo dije de coña. Lo de ahora empieza a sonar aquí. Y la sonata de Moonlight de Resident Evil. Y me quedo loco. Y efectivamente, empezó a sonar. Incluso te dice que se ha abierto algo en otro mundo. O sea, un pedazo de guiño a Resident increíble. Y la verdad que la villana da un montón de miedo a la señora. O sea, es increíble como está hecha y el mal rollito que da. Y nada, por el momento lo vamos a dejar por aquí. Pero ya sabéis que en breve se vendrá el episodio 2. Y así sucesivamente. Y nada, no mucho más que contar. Os espero que os haya gustado este Silver Chains. A mí la verdad que es un juego que me ha gustado. Porque en el momento que estáis viendo este vídeo. Yo ya me lo he pasado. Pero ya digo que poquito a poco iréis viendo episodios por aquí por YouTube. Poco más gente. Os dejo abajo en la descripción. Como de costumbre, mi canal de Twitch. Y nada más que deciros. People, ya sabéis. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete. Chabaletes kuguitas.